Se iluminan esos ojos tan bonitos Como luceros que no dejan de brillar Y los aires de flamenca me envenenan Y esos vientos que me hacen despegar Ver tan darme vuelve loquito perdido Y tus piernas a mí me hacen hasta temblar Cuando mueven las caderas en bachata El corazón no me deja de partida Será su arte o su forma de bailar Su piel canela con ese olor a sal Desde el imprena y hasta la madrugada Su cuerpo entero me tiene total melado Será mi magia o mi forma de cantar Lo que compongo lo hago para llegar Son emociones las que me hacen despertar Con mi poesía no te dejo de pensar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Las farolas parpadean al paso que vas llegando Que se encienden, que se apagan Cuando pasas por su lado La gente y en sus ventanas se la quedan todos mirando El resplandor de las estrellas La luna llena que te está alumbrando El placer que me das Me hace reactivarme Y su fuerza y su pureza Que me corre por las venas Cada vez que tú me miras Le dan escalofrío La energía de tu alma La que ha hecho enamorarme El placer que me das Me hace reactivarme Y su fuerza y su pureza Que me corre por las venas Cada vez que tú me miras Le dan escalofrío La energía de tu alma La que ha hecho enamorarme Será su arte Con su forma de bailar Su piel canela Con ese olor a sal Ese me imprena Y hasta la madrugada Su cuerpo entero Me tiene tocamela Será mi mafia Mi forma de cantar Lo que compongo Lo hago para llegar Son emociones Las que me hacen despertar Con mi poesía No te dejo de pensar No te puedo olvidar 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 Gracias.